... Introducción a los buques tanques químicos El buque tanque químico es un nuevo tipo de buque que se ha desarrollado desde los años 60 y hoy es capaz de transportar una gran variedad de cargas líquidas a granel Estas cargas pueden ser potencialmente peligrosas de modo que los buques están sometidos al Código para la Construcción y Equipamiento de Buques que transportan productos químicos peligrosos desarrollado por la Organización Marítima Internacional, OMI Alto Ningún elemento del equipo puede llevarse a la zona peligrosa a menos que se haya certificado como a prueba de explosiones o intrínsecamente seguro Stop Alto Se permite fumar solamente en lugares autorizados dentro del alojamiento Pueden ser necesarias restricciones adicionales durante operaciones de manipulación de carga, lastrado, limpieza de tanques o vaciado de gas Los materiales humeantes no deben ser llevados a cubierta Los encendedores de cigarrillos son muy peligrosos Otras precauciones dependen del grado de riesgo asociado con cada carga en particular Puede ser necesario minimizar la cantidad de vapores de la carga que llegan a cubierta o dejar inerte un espacio del tanque En algunos casos, como en el de esta carga de aceite de palma, los riesgos de inflamación y toxicidad son pequeños y no requieren de precauciones especiales de ventilación durante la carga Sin embargo, los residuos en descomposición son peligrosos y se deben tomar todas las precauciones de seguridad antes de entrar en un tanque que haya contenido esta carga Esta carga presenta un riesgo moderado frente al fuego y la explosión Por lo tanto, se emplean técnicas de carga cerrada El tanque se ventila a través del sistema diseñado Los vapores se liberan a través de una chimenea por lo menos de 4 metros sobre cubierta por lo que estos debieran diluirse a concentraciones inocuas antes de volver a nivel de cubierta En tiempo calmo, esto puede no ocurrir y se requerirá de otras precauciones Frente a cargas como esta que presentan un mayor riesgo de salud aunque se usan ventiladores altos las concentraciones peligrosas podrían alcanzar la cubierta o el alojamiento La solución es trabajar en circuito cerrado usando una tubería de retorno a la costa A medida que entra la carga, los vapores del tanque vuelven a tierra Solo el personal esencial permanece en cubierta y usan vestimentas protectoras y equipos de respiración Las cargas que presentan un riesgo importante de incendio pueden transportarse bajo una cubierta de nitrógeno o de otro gas inerte antes de ser embarcados El nitrógeno se usa para sacar el aire de los tanques Las mezclas de vapor de la carga con el oxígeno de los tanques no es inflamable pero cuando se ventila puede mezclarse con el aire exterior y se convierte en un riesgo de incendio y de salud Además de la ventilación principal, se equipan los tanques con válvulas de presión y vacío para protegerlos cuando están cerrados contra el aumento progresivo de presión o vacío Estas válvulas no se utilizan durante la carga y descarga Se requieren de normas de cuidado adecuadas para centenares de productos químicos diferentes Estas normas están señaladas en el código de la OMI Primero, se consideran los riesgos de incendio, salud, contaminación y reactividad química En el código se considera algunas sustancias químicas que no necesitan de un control especial Otras están clasificadas de acuerdo con el grado de protección física que requieren Un buque que puede ofrecer el nivel más elevado de protección se describe como buque del tipo 1 Los tipos 2 y 3 son adecuados para cargas progresivamente menos peligrosas Si el buque se hunde, eventualmente se filtrará la carga De modo que los buques químicos se diseñen para mantenerse a flote mejor que los buques convencionales después de grandes colisiones o de daños al encallar Por ejemplo, un buque químico de 25.000 toneladas de los tipos 1 o 2 tendría que resistir un agujero de 10 metros de largo en cualquier ubicación También existen algunos requisitos con respecto a la ubicación de los tanques de carga La clasificación de contención del tipo 1 requiere que la carga sea transportada en un tanque interno sobre el doble fondo y no se puede almacenar en cantidades superiores a 1.250 metros cúbicos por tanque El tipo 2 también requiere de un doble fondo pero la carga puede estar más próxima a los costados A una distancia mínima de 760 milímetros de las planchas exteriores del buque se reducen los riesgos de ruptura de tanques por colisiones con nuelles, remolcadores y otros No existen requisitos especiales para la ubicación de los tanques en los buques del tipo 3 pero las cargas que pueden reaccionar peligrosamente con el agua no deberán transportarse en tanques cercanos al exterior de éste La reactividad entre sustancias químicas diferentes es un riesgo importante de los buques químicos No basta con separar las cargas incompatibles mediante una sola tubería o separación ya que las consecuencias de una filtración podrían ser una explosión o nubes de gas tóxico A veces los tanques están separados por cofferdam pero habitualmente se debe planificar el almacenaje de la carga de modo que aquellas cargas incompatibles no están en tanques adyacentes Puede haber una bomba diferente para cada tanque y las tuberías continúan separadas hasta el centro del buque el cual tiene por lo tanto numerosas conexiones El aislamiento de los tanques y las tuberías cruzadas separadas por dos válvulas y con bombas comunes no son suficiente Se deben colocar elementos especiales como estos además de las válvulas del buque Es muy importante que la tapa superior no esté colocada mientras los discos de las válvulas están en su lugar Para esto esta barra va soldada a un disco como se muestra en el esquema Siempre debe verificarse que el tapón de drenaje de la base esté seguro Al igual que las normas básicas de contención el capítulo 6 del código de OMI especifica otras disposiciones requeridas para cada carga individual La forma del buque no debiera presentar limitaciones en los tanques que contienen ácidos minerales Aquí hay algunos buques químicos típicos Este buque tiene una capacidad de casi 6.000 metros cúbicos Es un buque del tipo 2 de la OMI con tanques de carga alejados de los costados y del fondo del buque La disposición del cofferdam y del doble fondo también proporciona superficies lisas a los tanques de carga de modo que son más fáciles de limpiar y de drenar durante la descarga Un buque de este tamaño podría transportar solo uno o dos tipos de carga de modo que para obtener la suficiente desatabilidad se ha empleado acero inoxidable en la mayoría de los tanques de carga Existen salas de bombas de carga separadas para cada par de tanques Algunos buques similares no tienen salas de bombas En su lugar existe una bomba de profundidad en cada tanque Los buques tanques químicos como este de 30.000 metros cúbicos que efectúan comercio mundial a menudo tienen una protección de tanques de acero inoxidable siendo los otros de acero blando sin recubrir Aunque cada tipo de revestimiento es limitado en cuanto al rango de cargas que puede transportar juntos los tanques cubiertos con zinc siliconado y el apóxima de poliuretano pueden ocuparse de muchos de los paquetes que este buque tendrá a bordo para cada viaje Estos tanques están diseñados especialmente para cargas muy tóxicas y poseen bombas de profundidad En ellos hay contención de los tipos 1 y 2 y solo del tipo 2 en los costados El doble fondo se extiende para reducir el desgaste interno del acero del tanque Consideremos ahora algunos aspectos de seguridad personal Uno de los numerosos riesgos es el de inhalar gas asfixiante o tóxico El procedimiento de entrada al tanque del duque debe observarse de modo estricto Las precauciones incluirán cierto número de pruebas de seguridad para mantener una atmósfera segura La atmósfera debe contener un 21% de oxígeno Luego, se debe efectuar una prueba general indicada para el gas combustible Seguida de una prueba específica si se sospecha de un gas altamente tóxico Debe existir a bordo un equipo de pruebas adecuado para cada carga transportada La concentración de un gas tóxico no debe sobrepasarse en el aire que respiramos Se llama valor umbral límite o VUL Debido a las limitaciones prácticas en la toma y medición de muestras de gas es necesario mantenerse al máximo en los niveles inferiores Se deben tomar todas las precauciones antes de entrar en espacios cerrados y se deben observar en forma estricta todos los procedimientos de seguridad del buque Se debe recordar que se requiere de precauciones adicionales cuando se ingresa y se trabaja en cofferdams en tanques de doble fondo y en lugares con espacio y accesibilidad restringidos Se debe evitar el contacto de la piel con sustancias químicas que puedan dañarla o que puedan ser absorbidas por el cuerpo a través de ella Los ojos son especialmente vulnerables Es importante lavarse cuidadosamente y sacarse la ropa contaminada antes de volver al alojamiento Los riesgos subvenientes de cada carga química se describen en hojas especiales como estas que forman parte de la guía de seguridad para buques químicos de la Cámara Marítima Internacional Los requisitos de emergencia están en la portada de cada hoja Los detalles de estos requisitos están en los avisadores de cada buque Una mayor información acerca de las precauciones necesarias aparece en el volumen primero de la guía La seguridad en buques químicos depende del trabajo en equipo Se requiere de cuidado y de vigilancia constante de todos los que operan el buque Estos buques están diseñados y equipados para proporcionar una plataforma segura de trabajo Es su tarea manejarlo con seguridad Si se siguen las normas de seguridad en un buque tanque químico no es más peligroso que otro tipo de buque Así es que conozcan su buque Conozcan sus fuentes de información Y nunca corran riesgos La forma segura es la única forma La verdad es que conozcan su buque tanque químico ¡Suscríbete al canal!